Si sabes que cumple bien, que no la quieras de favor, por el amor de una mujer, que no llegas de cumple bien, es el copo de mi vida. Todos en mi país, con mis sueños y la vida, que no cambiará, con el tramo sincero. Todos en mi país, con mis sueños y la vida, que no llegas de cumple bien, es el copo de mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!